Estamos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estábamos hablando sobre el futuro de Bogotá y el metro e inevitablemente nos toca ir al tema de los famosos corredores férreos, porque también eso es un tema de este matrimonio. ¿Cómo va ese tema? Es que no es solo el metro. La idea que se puso desde los tiempos de Peñalosa era metro o Transmilenio. No, el alcalde Gustavo Pérez lo ha puesto, claro, que es un sistema multimodal integrado de transporte mixto en su propiedad. Y eso incluye el metro pesado, el metro ligero. ¿Pero por qué no aclaramos a la gente en metro? El Transmilenio, porque no se ha construido un centímetro de Transmilenio. Nosotros lo tenemos en el plan de desarrollo. Vamos a tener Transmilenio por la avenida Boyacá. Vamos a hacer los estudios de Transmilenio por la 68. Pero están 38 kilómetros de corredor férreo. El alcalde le dijo al presidente, si el distrito nos entrega ese corredor férreo, vamos a poder hacer todo este sistema multimodal de transporte. ¿Incluyendo los metrocables? Incluye los metrocables, pero también le da un valor importante a las personas que caminan, a la peatonalización, que constituye de los 17 millones de viajes que se hacen todos los días en Bogotá, alrededor de 8 millones, son personas que van a pie y muchas de ellas es por necesidad. Es la única forma de transportarse. Entonces, tenemos el corredor férreo. Estamos esperando con el gobierno nacional que se haga esa sesión para poder nosotros avanzar en el metro ligero por la séptima, que es un proyecto que ya se le presentó desde marzo al presidente de la República. Y estamos discutiendo en el tema de la avenida longitudinal, donde nosotros proponemos también otra línea de férreo. El tren moderno, el tren con todas las posibilidades de amigable con el medio ambiente, sin ruido, ese tren vuelve a Bogotá gracias a un modelo de transporte que ya está en el plan de desarrollo, aprobado por el Consejo y que requiere del concurso de la Nación para que sea una realidad el metro ligero por la séptima en los próximos dos años. En el tema de corredores férreos, como decía ahorita Jorge, el propietario de esos corredores férreos es la Nación. El alcalde ha señalado, y lo mismo del gobernador de Cundinamarca, que para el sistema integrado de transporte, integrado significa sistema multimodal, se entreguen los corredores férreos, el gobierno nacional ha dicho cuando quieran, díganme qué van a hacer con ellos. ¿Por qué razón? Porque la obligación del gobierno nacional es mantener esos corredores. Y esos son unos contratos que hoy tiene, que se acaban entre otras en diciembre, con Fenoco, en donde Fenoco lo que le hace es un mantenimiento para que no se los roben, para podar el césped, para todo, para que los corredores puedan existir. Entonces estamos esperando simplemente que el gobierno distrital y Cundinamarca nos digan, mire, vamos a cumplir con el mantenimiento de estos corredores y esto es lo que vamos a hacer. Eso se acordó desde la reunión que tuvimos hace más o menos un mes entre el gobierno nacional y el distrito. Estamos a la espera de que nos digan esto es lo que vamos a hacer. Me imagino que deben estar estructurando ese tema. El tema del tranvía. Este tema es bien interesante y directamente el alcalde lo planteó en la última reunión que hubo de los dos equipos. La respuesta del presidente Santos fue, mire, estoy abierto al tema del tranvía. Muéstreme los estudios técnicos y financieros para nosotros meternos en el tema del tranvía. Incluso se solicitó la revisión del cómplice. ¿En qué va eso? Y usted me corregirá, secretario. Están firmando un contrato con la CAF, un convenio, no se ha firmado aún, para hacer el estudio de la factibilidad, es decir, de la viabilidad que puede tener un tranvía por la séptima. Ese estudio se demora nueve meses, apenas esté listo. Bueno, eso ya, digamos, esos tiempos y ese cronograma corre por parte de la alcaldía y eso. Entonces, hasta ahora se va a firmar ese convenio con la CAF que nos va a decir a la ciudad es viable o no es viable un tranvía y si es viable, pues se sigue el estudio de factibilidad. Entonces, en ambos temas. ¿Y ustedes por qué decidieron, o sea, por qué plantearon el tema del tranvía? ¿Sobre qué estudios? En realidad es metro ligero. Bueno, el metro ligero es un tranvía. Y en realidad existe dentro de los estudios en él que hablan de todos los sistemas de transporte que está contemplado. Pero bueno, digamos, el modelo tranvía tiene esa idea vieja. No, el tranvía es moderno, estoy de acuerdo. Estamos en un metro ligero. Pero lo que yo quiero es preguntarles ¿cuáles eran los estudios que sustentaron el tema del tranvía y no del transmilenio? Ya habían estudios, los estudios que se presentaron anteriormente sobre los sistemas de transporte incluían estudios de este tipo de metro ligero o tranvía en la ciudad. Y es más, la discusión es si es APP y hay dos propuestas de APP con estudios sobre la carrera séptima entre el 20 de julio y la calle 192 o por concesión que tiene otras modalidades que afectan directamente la tarifa como lo dijo el señor presidente de la República o por obra pública si el distrito asume esa responsabilidad. Eso está en discusión. Ahora tenemos con la CAF la Corporación Andina de Fomento el estudio tal como lo dice la doctora Gina que nos va a permitir toda la factibilidad. El presidente, al presidente de la República desde febrero le llamó la atención esta propuesta que se la presentó con todos los detalles mapa incluido varita incluida en casa de Nariño el alcalde a todo el equipo de gobierno. Entonces tenemos creo que si en algo se ha avanzado en la relación con el gobierno es en la concepción de este sistema multimodal integrado de transporte. Faltan algunos aspectos administrativos ceder los corredores férreos entregar los estudios finalizar el programa con el Banco Mundial establecer el estudio con la CAF pero la ciudad puede tener la certeza de que si avanzamos en esto gobierno nacional y gobierno distrital le vamos a ofrecer una solución de largo plazo y sostenible a la ciudad en el tema del transporte. Doctor Rojas pero ¿qué plazo se ha fijado la alcaldía para ese estudio con la CAF para el tema del tranvía o metro ligero nosotros queremos que la primera fase de este proyecto puedan entregarlo tanto el alcalde como el presidente Santos antes de que ambos terminen los mandatos. Entonces para cerrar porque hoy me está interrumpiendo tanto secretario usted que es tan calmado tan tranquilo pero está calmado yo lo veo así pero entonces para terminar haciendo la precisión si me si me deja otra vez el uso de la palabra en el tema de corredores férreos digamos para en el tema de corredores férreos no hay discusión que apenas la nación el distrito y la gobernación nos digan que van a hacer ahí mismo porque si no comienza un juicio y si por parte de la Contraloría directamente al director de la ANI que es el que los tiene entonces estamos esperando eso como dice el secretario es una cuestión de trámite pero un trámite fundamental para que se pueda hacer eso no es una concesión lo que hay hoy sobre esos corredores férreos y eso es una aclaración que pareciera superficial María Jimena pero que es vital porque habiendo concesiones el APP no podría aplicar ahí hay otra discusión y es si el SITP hace parte de una concesión en esa zona pero esa es otra discusión centremos en el tema de corredores férreos y en lo del tranvía abiertos como lo dice el secretario desde hace mucho rato el presidente reafirmó eso se lo dijo así textualmente estamos abiertos pasen los estudios técnicos y financieros esa prefactibilidad la va a dar el estudio de la CAF estamos absolutamente abiertos y solo puedo repetir lo que dijo el presidente de la república y la posibilidad de porque ya nos falta muy poco tiempo nos faltan por lo menos dos o un minuto me dice aquí mi productor un minuto y medio yo quisiera para terminar esto que ha sido el comienzo de algo que debíamos hacer también en otra oportunidad sintetizar el doctor Rojas en muy pocas casi en menos de un minuto cuáles son esas relaciones y cómo debían ser esas relaciones con la nación armonía respeto defensa de los intereses de la ciudad y sinergias entre los dos gobiernos para cumplir los objetivos comunes que tenemos que hacer por Bogotá doctora María Jimena como lo ha dicho el presidente de la república nuestra función es servirle a los bogotanos ayudarle a los bogotanos servirle a la región ayudarle a los habitantes de la región y en eso estamos y de ahí no nos vamos a desenfocar ni un día los dos son personas que hoy venían de la oposición y están en el gobierno cómo se sienten yo me siento feliz de poder servir desde acá digamos desde que terminé la universidad incluso antes tomé la decisión del servicio público y el servicio público como su nombre lo indica es servir usted cree le gusta mejor Gina en la oposición o en el gobierno me gusta en el gobierno porque esa idea de servir es justamente lo que nos compromete como gobierno distrital tenemos esa decisión de servir solo que a partir de los derechos de la gente hay que quitar más la palabra ayuda y poner más la palabra ¿no le gustó la ayuda? yo vengo a mí siempre me parece interesante pero me parece que derechos y responsabilidades del Estado bueno les agradezco que hayan estado hubieran estado aceptado esta reunión esta cita que les propuse y espero que volvamos a hacer una nueva en otros temas que se nos quedaron entreteros les propongo esa nueva cita ¿me aceptan? totalmente totalmente ¿el doctor Rojas? no es que es el más ¿sí de verdad? mi María Jimena mil gracias mil gracias por la invitación mil gracias a toda la audiencia por acompañarnos esta noche y a ustedes no se vayan porque vamos a hablar en el último segmento con el doctor Jaime Castro exalcalde de Bogotá ya volvemos aquí en Semana en Vida ¡Gracias!